para convertir a fracción este número decimal periódico puro primero copiamos todo el número pero sin el punto y sin el sombrero o sea sería 48 ahora le voy a restar el número que está antes del punto decimal o sea el número 4 ahora acá debajo a ver después de este punto ¿cuántos números debajo del sombrero hay? un solo número debajo del sombrero así que un solo 9 si hubieran por ejemplo 3 números aquí debajo del sombrero hubieras puesto 3 9 a ver acá 48 menos 4 sería 44 debajo el 9 no se puede simplificar así que ahí termina ¿cómo se sabe que no se puede simplificar? a ver acá abajo el 9 lo único que tiene es tercia ¿verdad? pero arriba 44 no tiene tercia porque si el 44 lo divides entre 3 no va a salir exacto así que ahí termina no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente entonces